El periodista Inés Antino, adelante. Gracias compañeros, así es como ustedes lo señalan, Lucía Vilar me acompaña. Ya la Sala Tercera del Tribunal de Sentencia ha programado la primera audiencia virtual de juicio oral y público en una querella. Lucía Vilar. Así es, para este próximo 10 de marzo, la Sala Tercera ha convocado las partes para la primera audiencia virtual, la cual se estará realizando desde la sede judicial de San Pedro Sula con esta sede judicial de Tegucigalpa. La misma se ha desarrollado, ya que en este caso una de las partes querelladas no se ha podido hacer presente por su estado de salud. Es por esto que el tribunal ha determinado realizar esta audiencia virtual, la cual se estaría realizando este próximo 10 de marzo. Es dejar claro que las audiencias virtuales se desarrollan tanto para la seguridad de la ciudadanía, para evitar el traslado de reos de alta peligrosidad, también para evitar que se dilaten los procesos judiciales. Y en este caso, pues esto ayudaría para evitar también que se haga más mora judicial. Así que para este próximo 10 de marzo se estaría realizando la primera audiencia virtual en esta sede judicial de Tegucigalpa, con conexión a la sede judicial de San Pedro Sula. Y es que el 18 de diciembre se incorporó por el Pleno de Magistrados, lo que sería el reglamento para la implementación de las audiencias virtuales en el Poder Judicial. ¿A quién se le sigue esta querella? En este caso sería para Napoleón Larache, Jorge Alberto López y Roberto Hueso. A ellos se les suponen responsables del delito de fraude. Sin embargo, lo importante aquí es que se estaría desarrollando la primera audiencia virtual, las conexiones entre las sedes judiciales de San Pedro Sula y de Tegucigalpa. Muy bien, Lucía Vila, eres la portavoz de los tribunales de sentencia. Debo decirles que por unanimidad de votos, este tribunal, la sala tercera de este tribunal, estimó que dentro del debido proceso y debido a la protección del señor acusado, para las personas vulnerables, ha señalado y ha indicado a que esta audiencia se desarrolle el próximo 10 de marzo en San Pedro Sula. Compañeros, nuestro informe, junto a Gerson López, retorno con ustedes a la sala principal.